hola hola niñas ahora metida en un nuevo concurso esto es lo que quiero lograr porque voy a hacer un paisaje, un paisaje, un amanecer voy a tratar de lograrlo ya esta uña ya la hice son cuatro las uñas que tengo que hacer y les voy a enseñar como logré hacer esto esta es la uña, pinto con esmalte morado, este esmalte morado que estoy usando es muy muy pigmentado, muy fuerte, a la primer pasada pinta no necesita mucho, hasta le estoy quitando porque tiene exceso, el rosa es lo mismo, se comienza con el morado y se sigue con el rosa tratando de mezclarlo con el morado, se continúa con el anaranjado, el anaranjado que tengo esta como muy seco, no tenía otro, voy a trabajar así con el, a ver que tal, como me va y no se necesita perfecto, después continúo con el amarillo, igual el amarillo es muy muy fuerte tengo un aluminio con los colores ya y voy a agarrar un pincel de mano alzada para pintura atrílica, voy a agarrar el color morado y como que hago un difuminado junto con el rosa y lo voy como mezclar y lo voy a agarrar el color x Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.